Siempre el mismo ciclo, tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Esto no ha parado, cuántas relaciones hemos terminado Y nosotros no nos hemos dejado No somos cuentas, pero estamos verificados Pendejo el que se queda a tu lado Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé El lado rico pa' convencerte Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uy, me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos, ya no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos, tú en mi cama, yo en la tuya Cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos Igual Igual, él no se merece ni el aire que respira Que se dé la vuelta como el mundo cuando gira Para dime de verdad, contigo era de mentira Es que las cosas no se comen cuando expiran Llegó su Jason por falta de atención Se repiten los de Biggie contra Mason Tengo de favorito su location Gracias a su prima que esa fue la conexión Yeah Todavía me acuerdo de la primera vez Que te montaste encima con tu timidez Estrenamos la cama cuando me mudé Yo se lo quite hasta que te lo quite Camiseta blanca y la mojé Abrí la botella y la mojé Terminemos lo que comencé Te lo hago rico pa' comencé Si estás con tu novio, mami, fuck that Porque cuando tengo novio es una bronca Uh, y me manda fotos de su boca Provocativa, sucia y loca Siempre es mi música Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Pero siempre repetimos Tú en mi cama, yo en la tuya Después que nos vestimos Que no lo haremos más decimos Uuuww Un flow Cerebro Siempre es mi amor El bloque It's perfect Bash Yeah, 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 ey, ey, disfruto el poder verte aunque no sea conmigo, no, ey, tengo que conformarme con ser solo tu amigo, siempre pensando en tu nombre, vivo distraído, por fin me enamoré y resulta que es prohibido, más adelante vive gente pero no me he movido, sigo estancado, siempre soñando contigo. Y me manda fotos de su boca, provocativa, sucia y loca, siempre el mismo ciclo, tú en mi cama o yo en la tuya, después que nos vestimos, que no lo haremos más decimos, pero siempre repetimos, tú en mi cama o yo en la tuya, cuando nos mentimos, a alguien siempre herimos, igual.